Pues es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinos? Sí, no él, sino familiares de él, como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. ¿Patricia Olamendi? Sí, tenía yo la información, porque aquí llega de todo, ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos…